...a la sede de la DIRINCRE en el centro de Lima con Alejandro Montriul. ¿Qué novedades hay del trabajo policial? Contigo Alejandro, buenas noches. Hola Fátima, nos encontramos ya en los exteriores de la DIRINCRE en la avenida España. Te cuento que dos sujetos, una mujer y un varón de nacionalidad venezolana, fueron capturados en el mercado Caquetá. ¿Por qué? Porque ambos estarían extorsionando a una comerciante de la zona propietaria de un restaurante. Ella asegura y según las conversaciones que nos mostraron, estaban solicitándole 10 mil soles para que no atenten contra ella ni contra la vida de sus familiares, para que la dejen trabajar. Todo esto desde el 23 de julio. Hoy se dio justamente el pacto, pactaron para poder hacer la entrega del dinero, pero la policía también estaba trabajando y ya estaban tras los pasos de estos sujetos. Por lo cual culminó con la captura de ambos. Actualmente se encuentran aquí en la DIRINCRE y están siendo investigados. La víctima también está dando sus declaraciones al respecto. Adelante Fátima. Ayúdanos por favor a identificar las imágenes que vemos en pantalla, porque logramos observar que hay una mujer de rosado hablando con otra dama de rojo tras unas rejas. Esta mujer de rosado se va y aparece en escena dos jóvenes que terminan en el suelo y otros corriendo detrás. Cuéntanos por favor esta imagen. ¿A qué responde por favor exactamente? Sí, tal como nos comentaron, habían oficiales, habían policías vestidos de civiles que estaban justamente ya realizando los trabajos de inteligencia y esperando a que se dé el acto de la entrega del dinero para que finalmente ellos procedan con la captura. Pero es por ello que una vez que se dan cuenta de la presencia policial intentan huir. Sin embargo fueron capturados inmediatamente y a solo unos cuantos metros nada más de donde habían sido citados para hacer la entrega del dinero. Ah, entiendo. Ellos estaban, como te vuelvo a mencionar, y pertenecerían, un dato importante es que pertenecerían al tren de Aragua. O al menos así es como se identificaron en los mensajes extorsivos que enviaban a las víctimas. Claro, ¿no? Hay esta situación en la que ellos saben del temor de la ciudadanía sobre esta organización criminal y amenaza bajo ese título. Entonces, la escena que involucra a estos delincuentes es a partir de allí. Cuando se ve que uno cae al suelo con un celular, me parece, otra persona se encuentra acompañándole y de adentro de esta reja sale una persona con mandil, que entiendo también es otra policía encubierta, que está esperando allí que ellos lleguen para atraparlos finalmente. Una labor de inteligencia que se destaca de parte de la Policía Nacional, por supuesto, porque hablamos de un par de extorsionadores menos en las calles. ¿Qué dice la Fiscalía, Alejandro? ¿Ya hay algún requerimiento para que estas personas no sean liberadas inmediatamente, dada la flagrancia del delito? Actualmente se encuentran en los interiores justamente de la dirincri, están siendo todavía investigados. Aún no hemos recibido información confirmada de parte de la Fiscalía, pero nosotros nos mantendremos aquí en el lugar para mantenerlos informados sobre este acontecimiento. Muy bien, Alejandro. Gracias, como siempre. Tenemos ahora más información.